Bienvenidos a la cartelera, el canal educativo cultural del Perú al mundo entero. Me encuentro con la fagotista Marta Revata, integrante de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. ¿Cómo estás Martita? Un placer, un gusto tenerte en la cartelera. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de acompañarte. No, interesante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el fagot? ¿Cómo está nuestra Orquesta Sinfónica Nacional? Marta Revata. Extrañándolos, extrañándolos un montón. La verdad es que son muchos meses sin tocar en la orquesta y sí, se siente. Uno extraña mucho. Es una familia que nos acompaña. Es una familia musical. Claro. Con sus cosas buenas y malas. Pero uno extraña, no extraña hacer música en conjunto. La verdad es que sí. Es lo más triste de esta pandemia, pues que nos ha dividido un poco, ¿no? Seguimos haciendo música, pero no estamos juntitos como antes. Claro, claro. Pero también tiene que haber el lado bueno y tiene que haber el lado malo para que tengan las cosas en equilibrio. ¿No es cierto? Así es. Si nos vamos al terreno de la filosofía, ¿no? Y esta pandemia también, pues, si vemos el lado positivo, ha beneficiado a muchas personas. No me refiero, pues, no hablo del terreno económico, no hablo del terreno comercial, sino, por ejemplo, qué está pasando con las universidades. Ahora, por ejemplo, la ley universitaria tiene que ser modificada. Así es, así es. Se tiene que reestructurar, se tiene que replantear muchas cosas, ¿no? Claro. Sí, nos ha obligado a todos, también los que ejercemos docencia, a cambiar nuestra visión de cómo enseñar, ¿no? No solamente es in situ, ¿no? También uno tiene que prepararse y capacitarse para afrontar estas nuevas situaciones, ¿no? Y toca, pues, digitalizarse, no negarse, básicamente, ¿no? Porque a veces uno con el tiempo dice, no, pero ¿por qué voy a estudiar esto, aquello, estos de nuevas generaciones? Pero la verdad es que el que no modifica ese pensamiento se queda rezagado, ¿no? Claro, o sea, el pensamiento cuadrado o encuadrado ya no tiene calidad en este mundo. O no les hacía. Pero eso ha llevado, pues, a centros laborales donde si trabajaban de lunes a viernes, ¿no? Ya no necesariamente tiene que ir los cinco días. No, bueno, ya no. Pero a veces el trabajo es más recargado también. O sea, no está en el horario establecido, preestablecido, pero sí demanda más. Claro que sí, claro que sí. Para información de los amigos que nos están viendo en el Perú y en el mundo, Marta es licenciada en música en interpretación de fagot. Marta, ¿por qué el fagot? Sí, tantos instrumentos. En realidad, yo pienso que a veces las cosas se van dando. Yo debería haber sido pianista. Ok, claro, sí, sí, sí. Porque desde muy pequeñita, pues sí, en casa, mi papá, que era músico, pues, más o menos no se encaminó por ese lado. Pero no era tan estudiosa con el piano, la verdad. Cuando yo intenté postular al conservatorio para piano, yo ya estaba un poquito grande y competía con muchachos muy pequeños, muy talentosos, que tocaba muchísimo más. Entonces, en esa oportunidad, el director del conservatorio, el maestro Edgar Barcarce, le suscribió a mi papá, que él había sido ex alumno del conservatorio, que viera otros instrumentos que no eran tan populares y que eran hermosos igual. Y ahí es que yo tengo mi primer contacto con el fagot, ¿no? Te lo presentaron al fagot. Me lo presentan, me lo presentan. Y, bueno, ahí estaba la maestra Matilde González, ¿no? Y me enamoré. La verdad es que me enamoré. Es un instrumento muy lindo. Y ahí me quedé. Ahí me quedé. Claro, además, la ventaja del fagot, como del violín, es que son infaltables en el segundo orquesta. Bueno, sí, son base. Son base. Claro, exactamente. Por ejemplo, uno dice, yo soy marimbista. Oye, espérate, pues, pero con la marimba no puedes estar en todos los conciertos, ¿no? Porque... ¿O no es así? No, pues, realmente, las posibilidades no creas. Comparando un violín con un fagot, definitivamente el violín va a tener más posibilidades. Pero, sí, el fagot es base armónica y es parte fundamental, ¿no? En las maderas de la orquesta sinfónica. Claro que sí, claro que sí. O sea, el fagot es tu hijo. Sí. ¿Sí? Correcto. Así es. Estudiaste un magíster en Administración de la Educación. Marta Rebata. Así es. Sí, bueno, escalando y escalando. Está muy bien. Yo terminé mis estudios en el conservatorio. En ese entonces todavía no teníamos el grado de bachiller. Ajá. Y entonces estudié para bachiller en Educación. Ajá. Y luego, pues, dije, ¿por qué no? Y ahora, magíster. ¡Claro! Sí, y es así. Y la verdad es que te mantienen actividad. Es bonito seguir estudiando, seguir aprendiendo, sobre todo. Eternos aprendices. Entonces, hay que seguir nada más, ¿no? Claro. Y ahora a pensar para la siguiente etapa, ¿no? Voy a, todavía estoy, me tomé más de un año sabático, pero lo voy a pensar. Claro. Más bien, no lo pienses mucho. Más bien, espero que en la próxima entrevista me digas, ¿sabes qué? Y empecé el doctorado. ¡Ay, ya, caramba, qué interesante! Y después te vuelvo de acá a tres años, que tres años es mucho, y me dices, ¿sabes qué? Ya soy doctora. ¡Ah, caramba, qué interesante! ¿O no? Vamos a ver. Así es. Así es. Mira, en el año 97 al año 93, llegas a ser el primer y segundo fagot de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, hoy la Universidad Nacional de Música. Claro. Más tiempo, en realidad, yo he entrado en el conservatorio desde el 83. Ya. 83. Yo entré a FAT, lo que era Formación Artística Temprana. Ok. En el 86, pasé a Superior. Y ahí yo ya integraba la orquesta del conservatorio, ¿no? He compartido, pues, la fila con los maestros de la época. ¿Con quiénes has estado? Cuéntame. En ese entonces, bueno, ya no nos acompaña, pero estaba Carlos Bendezú, estaba a Gloria Orihuela ya casi de poquitos, porque ella se fue a Suiza, estaba Mario Pimentel, son una generación anterior, ¿no? Claro. Y, bueno, ya un poquito antes que yo, por ahí, Pani León, Martín Rocha, muchachos de esa generación. Ya en medio, en esa transición, estando en la orquesta del conservatorio, es que formamos un quinteto de madera. Y formamos de la manera más orgullosa, digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame. En realidad, el quinteto lo formaron el maestro Carlos Utarola, Claudio Panta, Guillermo Príncipe, la maestra Rosa Lazón, y me llamaron a mí. Yo estaba todavía iniciando, ¿no? Entonces, es una etapa muy bonita, muy bonita, no solo de hacer música, sino que con todo el ímpetu de la juventud, y ellos que querían practicar en la sinfónica, y entonces para esa época, sí iba uno a practicar en la temporada de verano, los conciertos que se daban en la concha acústica del campo de Marte, ¿no? Campo de Marte, pues. Pero en Miraflores, discúlpame que te corte, en Miraflores también. Claro, es el Parque Salazar. ¿El Parque Salazar? El Parque Salazar, claro. Así es, así es. Entonces, me dicen, Martica, vamos, vamos. Yo le dije, no, yo qué voy a ir, sí, yo todavía estoy pipiola, ¿no? Estaba empezando, no, que vamos, sí, vamos a practicar. Y fuimos, fuimos en esa temporada de verano, y estaba dirigiendo el maestro Leopoldo La Rosa, y el maestro Leopoldo me dice, muchacha, ¿tú no quieres tocar el contrafagot? Tenían el contrafagot, y no había quien lo tocara. O sea, había una maestra de intercambio por la Fulbright, la maestra Mitsue Kanoko, y ella lo tocaba, pero ella estaba, era temporal, ella en cualquier momento regresaba a Japón. Sí, pues. Así que, y yo dije, bueno, pues, vamos a probar. Y ella me enseñó, claro, y la verdad es que del grupo, ya Guillermo Príncipe, ya estaba en la Sinfónica, y los demás que estábamos practicando, pues, fui la que se quedó, ¿no? Porque Carlitos Ataral ingresó después todavía. Entonces, fue, le tengo mucho cariño al Quinteto, porque por ellos fue que yo de alguna manera me lanzo, me lanzo a ir a la Sinfónica Nacional, ¿no? Y sí, fue muy, muy especial, ¿no? Muy especial. Dime, ¿y qué pasó con el Quinteto? ¿Llegaron a tener producción discográfica? La verdad es que no, las flautas fueron las que más se cambió, pasaron varios flautistas por el Quinteto, y después ya las propias obligaciones nos quitó bastante tiempo, y ya lo dejamos de seguir, ¿no? El trabajo, distintas actividades, y ya no continuó, ¿no? Pero sí hay un bonito recuerdo de toda esa época. Claro, claro. Sí, grabamos algo, me acuerdo que en ese entonces grabamos en el estudio de los hermanos Rodríguez, en la Avenida Colmena, y alguna vez participamos de algún concurso de juventudes musicales, pasaron alguna vez las grabaciones en Radio Filharmonía, pero sí, ya eso quedó atrás, bastante tiempo atrás. Dime, y tu estreno, tu lanzamiento al mundo cultural, ¿dónde fue? ¿En qué concierto? ¿Con qué obra? ¿O qué director? ¿Recuerdas? A ver, claro, o sea, lo primero que yo he tocado ha sido el bolero de Rabel en el contrafagot, con mi maestro Leopold, pero yo tocando el contrafagot, sí. Ese como estreno a nivel de sinfónica, ¿verdad? Ahí te estrenaste con esa... Con la sinfónica nacional, con la sinfónica nacional. Pero con la sinfónica nacional, claro. Es que tengo varios estrenos. ¿Allá no? Claro. Mi primera participación artística ha sido cuando yo he tenido cinco años, porque yo toqué el piano para mis compañeros del colegio, aunque después no me dedicara. Después, bueno, ya los conciertos que se hicieron con el conservatorio, conciertos, alguna gira, mini gira, con el quinteto de maderas, y que salíamos a provincia, y ahí tocábamos también como solistas, y después ya con la sinfónica, ¿no? No he sido muy solista en general, eso es verdad. Yo soy más músico de orquesta, pero cuando he podido, he realizado algo. Muy poca composición hay, creo que la música de Mozart, muy poca composición hay para Fagot, pues, ¿no es cierto? Mozart y otro compositor nomás, y se acabó. En realidad, hay más de lo que se suele escuchar, ¿no? Mi Valdi tiene muchos conciertos, sí, sí hay. Lo que pasa es que no han sido tan populares, y ahora cada vez más, y sobre todo en el ámbito de música ya contemporánea, y por qué no música peruana, ¿no? Creo que hace unos cuantos años el maestro Tomás hizo un concurso justamente de música para repertorio de Fagot, ¿no? Música peruana. Interesante. Así es, así es. Hay un concierto, el Oratorio del Mesía de Händel, ¿no? Una institución española, no recuerdo el nombre de la orquesta y el director, ellos tocan, lo interpretan inclusive con instrumentos de la época. Sí, y eso es mucho más especial, y también, bueno, es más exquisito, ¿no? En la sonoridad de los instrumentos de la época, es otro timbre. No es hiperdiferente, pero sí es muy especial, ¿no? Eso demanda otro estudio más erudito en el campo, ¿no? Del mismo Fagot. Claro, de repente interpretarlo acá en el Perú es un poco difícil encontrar los músicos. Por los instrumentos también. Por los instrumentos, claro. Por los instrumentos de la época, sí. Ok, ok, ok. Pero te vas a la Orquesta Sinfónica Prolírica como segundo Fagot y contra Fagot también. Claro, es que ya cuando uno entra en el mundo de la orquesta, ya se vuelve parte de todas las actividades, ¿no? Gracias a Dios he tenido muchas posibilidades de tocar con distintas orquestas, con distinto repertorio, orquestas de ópera, de zarzuela, las mismas sinfónicas. O sea, empezando con orquesta, por ejemplo, yo le tengo muchísimo cariño a la Camerata de Lima. Creo que, aparte de mi formación dentro del conservatorio, yo le debo mucho, mucho a la Camerata de Lima, al maestro David del Pino, con su nivel de organización, su manera de ser tan profesional. Creo que eso ha sido una base muy sólida. Porque en determinada época a veces hay muchachos que crecen, piensan que la música es dinero, que se yo, y se pierden, ¿no? Se pierden un poquito en eso. Sí, pues sí. Y la música es un arte. Lo demás viene por consecuencia, o no viene por último, pero lo importante es manifestar el arte que uno tiene. Y ser profesional, ser eso, lo más bonito que yo aprendí de la Camerata fue eso. Entonces tengo unos conciertos memorables, me acuerdo, el de Cheresade, por ejemplo, ¿no? Con muchísimos músicos invitados que venían de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, solistas de primera. Y es un concierto que, pues, terminas con todos los telitos erizados, ¿no? ¿Venís qué cosa? Así es. Es tanta la carga emocional, el trabajo que se hace, que terminas el concierto con una gran satisfacción. Eso es muy bonito. Y cosas así se han dado también en la Sinfónica. Es un trabajo de muchos años. Entonces hay conciertos, solo que en la Sinfónica ya es diferente, porque el trabajo es, pues, mucho más frecuente, ¿no? No es como cuando uno prepara un festival que te preparas meses para eso. Así es, así es. Claro, la Sinfónica es la plana estable, ¿no? Así es, así es. Ok, ok. O sea, la Filarmónica de Lima te marcó. ¿Y quién te dirigió en la Filarmónica de Lima? Han habido muchas orquestas. En la Filarmónica de Lima la inició Miguel Jard Bedoya, que sale de la Camerata, ¿no? Y luego ya se vuelve la Orquesta de la Universidad de Lima. Y ahí la continuó el maestro Eduardo García Barrios, ¿no? Así es. Y también era él como director titular y muchos directores invitados también. ¿Eras la Segundo Fagot? Siempre he sido Segundo Fagot. Eventualmente he cubierto primero para temporadas de ópera o alguna... Pero normalmente soy Segundo Fagot y Contrafagot. Claro. Pero dime, estar en la orquesta y la presentación de una ópera debe ser fantástico, ¿no? Ustedes están abajo y arriba están los actores, las actrices. Es maravilloso. Sí. Nos perdemos lo que sucede. Nos imaginamos mucho. Nos podemos imaginar mucho. Y ópera es otra historia, ¿no? Es otra historia. No sabes qué va a pasar siempre. O sea, hay muchas cosas que están marcadas, determinadas, pero hay que seguir a los cantantes, hay que seguir al maestro. A veces sientes que el público se ríe, tú no sabes de qué, son fantasidades de los cantantes, qué sé yo. Entonces, y es muy bonito, es un trabajo bien agradable, de mucho estrés también, ¿no? Hay que estar con todos los sentidos. Yo siempre digo, que no se me escapen las tortugas, digo, que no se me escapen las tortugas. Porque si uno está con preocupaciones, está distraído, pues realmente no... No la haces, no la haces. No la haces, no la haces. Claro, dime una cosa, ¿qué director te ha estresado? Leopoldo. El maestro Leopoldo tenía su carácter. Todos en algún momento tienen, se respeta su trabajo. Entonces, y todos somos seres humanos. Ah, no, obviamente, así es. Y tenemos días malos. El maestro Leopoldo era muy estricto. Yo no tuve nunca mucho problema con eso, ¿no? El maestro realmente conmigo siempre hemos llevado la fiesta en paz. Ya. Pero sí, era muy estricto y muy recto con la disciplina. Tiene que ser así, pues. Entonces, hemos, por ejemplo, imposible que llegue alguien tarde. Te hacía pasar una vergüenza increíble, ¿no? Esa persona que llegaba tarde, pues la hacía afinar y la hacía afinar y la hacía afinar y la hacía afinar muchas veces. Y era tal el papelón que ya ni más, ¿no? Ni más. No volvías a ir a tarde. No, jamás, jamás. Entonces, y uno aprende bien. Así que. Sí. Pero el maestro Leopoldo tenía esa parte temperamental también, muy temperamental. Pero igual el maestro José Carlos Santos, ¿no? También, pues, sí, sí, sí. Y cuando han venido directores italianos, ni se digan, ¿no? Hemos escuchado, pues, palabrotas. Palabrotas porque se molestan a veces con mucha razón y otras veces son simplemente que son así temperamentales, ¿no? Claro. Pero sí. Sí, es bonito. Hay momentos agradables. Hay momentos muy dulces. Hay momentos de estrés. Hay momentos de mucha responsabilidad. Hay momentos de muchos orgullos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Orgullos dentro de la orquesta y orgullo como parte de la orquesta, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, cuando viajamos. No hay nada más lindo que representar a tu país. Ah, eso sí. No hay nada más lindo que eso. Entonces, ese es un orgullo grande, grande, ¿no? O sea, mira, mi país y que seas reconocido, que te escuchen, que te aplaudan. Es muy bonito, ¿no? Claro. Y todo eso es un trabajo de hormiga. No, nada llega gratis. Todo eso hay que trabajar. Exactamente. Y cuando ustedes salen son los embajadores del Perú porque nos representan a todos los peruanos. Así es, así es. Así es. Correcto. Hay un director, Claudio Abado, ¿no? Así es. Elegantemente vestido. Porque, por ejemplo, veo cómo se viste en su Big Meta y creo que no se preocupa. Más informal. Claro, no se preocupa tanto en la vestimenta, sino la calidad del concierto. Entonces, creo que Abado, ¿no? Claro, la calidad del concierto es la pilcha, ¿no es cierto? Y el carácter que tiene también. Claro. Si no, ¿cómo anda? ¿Cómo dice nada la orquesta, no? Sí, sí. Ahora, el hábito no es el monje. Ah, no, obvio. Pero, y acá se ve... Bueno, cada quien maneja un estilo de tenida, ¿no? También. Los hay muy sobrios, los hay más relajados, ¿no? Relajados entre comillas. Entre comillas. Claro, su estilo, su forma de vestir, todos son relajados, pero siempre con la calidad y la perfección y todo eso. Dime, ¿de ahí te vas a Romanza? Es que, y eso ha sido, ya después de la etapa de Prolírica, ya surge Romanza, ¿no? El Prolírica fue con el maestro Luis Salvo. Y ya Romanza fue con el doctor Bernal, ¿no? Entonces, sí, y ahí ya comenzaron a hacer las temporadas de ópera y zarzuela. Sí, pues. Y zarzuela, porque zarzuela antes yo no había hecho. Claro. Y es otro estilo, ¿no? Más focoso. Sí, pues, sí, sí. Tuve la oportunidad de hacer un programa antes que parta al otro plano Enrique Bernal de Ballesteros. Pues, en su casa, toda su trayectoria, ¿no? Desde que vivía, creo, en los barrios altos, ¿no? Es decir, todo un personaje. Dime, ¿y de ahí a dónde te vas? Ya te vas a la Sinfónica, ya te arriesgas en la Sinfónica. En la Sinfónica tengo muchos años, ya. En realidad, yo empiezo en la Sinfónica y sigo en la Sinfónica. Las otras orquestas aparecen y desaparecen, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Después surgió la orquesta que está viendo el maestro Ernesto Palacios, ¿no? Sí. Pero son todas orquestas que aparecen con un fin, tienen cierta vigencia y ya. Así es. Claro. En el Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda también fue su primer y segundo fagot. Así es. Sí. Así es. Es bonita, es una etapa muy bonita. A mí me gusta mucho todo el trabajo de ópera. Claro, claro. Dime, ¿y tu labor docente? Porque eres docente. Así es. Estoy como instructora en un núcleo de Sinfonía por el Perú. Pero empecé a ser docente desde muy chiquitita también. Ok, 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 ya. Muy pequeñita, muy pequeñita. Y lo digo porque cuando uno inicia el estudio de música dice, no, yo solo voy a dedicarme a tocar, yo no voy a enseñar. A veces ese es un pensamiento que surge, ¿no? Sí. Sí. Y cuando yo termino el conservatorio, estaba ya integrando la sinfónica, y hago el bachiller en educación, todavía no estaba enseñando. Y decía, no, pero en realidad, yo toco, no enseño, ¿no? Y después, paralelamente surge el tema de enseñanza. Y cuando comienzo a ver el tema de mi tesis y todo, resulta que yo había enseñado desde muy pequeñita, porque yo enseñé flauta cuando yo tenía 10 años, yo era maestra de flauta dulce. Ok, ya. Justo por, me encomendaron, había unos niños más pequeñitos, y que querían que mi papá les diera clase de flauta dulce. Mi papá era un profesional, él estaba a cargo de bandas, él es compositor, era trompetista, tocaba música popular, y me decía, yo no me puedo dedicar a darle clases a los pequeñitos, me dice, pero tú puedes. Y entonces me dio todas las herramientas para compartir los conocimientos en ese momento. Entonces yo, cuando comienzo a ver mi tema de tesis más adelante, y digo, ay, caramba, pero si yo ya he enseñado desde muy chiquitita, esto no es nuevo. Y después sí, me dedico ya a enseñar, pues, fagot, ¿no? Enseñar fagot en Sinfonía por el Perú, ¿no? Que es, bueno, es una organización tan bonita, ¿no? Ahora todo el tema de los sistemas de orquestas, pues, es una maravilla, ¿no? Cada vez surgen más chicos, me parece que es algo muy bueno. No voy a poner solo una sola entidad, ¿no? Hay varios ahora que están haciéndolo, y me parece genial, ojalá que todas las empresas privadas sigan apoyando, ¿no? Son tiempos complicados, pero ojalá que eso siga, porque realmente hace mejores personas. Los niños crecen con una amplitud de pensamiento, mejoran sus habilidades. Realmente, ojalá que eso no decaiga con esta pandemia. Claro, pero esa pandemia es una oportunidad para muchas modificaciones de estructuras. Educación, por eso la importancia de la política cultural del Perú. El otro día, por ejemplo, y he estado revisando el documento, la política cultural del Perú al 2030, ¿sabes qué parece? Es decir, una tesis para obtener un grado de magíster. Porque si yo la hago aterrizar... Y ese es un programa que voy a hacer próximamente, con gestores culturales. Con gestores culturales, ¿por qué? Porque el Plan Nacional de Cultura es una tesis para obtener un grado. Y no es así. Mira, lógicamente, lógicamente, somos perfectibles, todo es perfectible de mejorar. Así es. Pero esa es una política, así como Angela Merkel en Alemania, la cultura está considerada dentro de los productos de primera necesidad, si lo crees. Primera necesidad. Si no lo tenemos claro, es difícil, es una prioridad. Claro, así es, así es, así es. Dime, ¿has viajado fuera del Perú? ¿Te fuiste al Mercosur? Sí. ¿Con la orquesta? Sí, eso fue en los noventas. Sí, sí he tenido oportunidad de compartir con orquestas justo en el Festival de Mercosur, en Bolivia también. No tengo tanto currículum fuera del país, pero sí he viajado un poquitito. Sí es bonito compartir con músicos de otros países, ¿no? Hay Brasil, Paraguay, Argentina. Realmente sí, uno crece. Tanto afuera como dentro del país cuando vienen personas de fuera. Porque no hay que ser ingratos. En los noventa llegaron muchos músicos cubanos, ¿no? Sí, por eso. Entonces, dejaron, aportaron bastante, ¿no? Así como músicos de otras latitudes. Por ejemplo, mi acompañante para mi recital de grado fue la maestra Victoria Fust. ¡Oh, María! Sí. No, María, Victoria, su hermana. ¡Ah, ajá, ajá! ¿La que está creciendo? Así es. ¡Ya, ya, ya, ya! María Fust, ya, ok, ok, ya, ya. Sí. Y entonces, y tenemos personas que vienen y se quedan, bueno, después se van, pero que también aportan muchísimo, ¿no? En el caso del conservatorio, no es el tema de los fagotes, pero Mitsuhiro Hashimoto, en el caso de los clarinetes, o Mitsue, o músicos nacionales que radican en el extranjero, como el maestro Oscar Borges, ¿no? Realmente uno tiene que ser muy grato, ¿no? Uno debe de perder eso. Y ahora, pues, con todos los músicos venezolanos que han llegado también. O sea, guste o no guste, sí, hay muchos músicos que realmente aportan y hace que crezca todo el ámbito musical, ¿no? Así es, un día hice un programa con un cuarteto de músicos venezolanos que forman parte del Quinteto Vinotinto. Ya. Un nivel que bueno. Pero eso es bueno, eso es bueno porque te obliga a ti a seguirte perfeccionando, pues, porque si no, te dice, ¿sabes qué? Sí, gracias, Marta, te va a reemplazar el fagotista jugando, ¿o no es así? Sí, claro, claro, y uno está expuesto, y eso es parte de la vida. Así es. Y hay que aceptarlo también. ¿Tu padre es músico y tu madre? No, mi mamá no, pero pienso que si yo soy música es gracias a ella, porque mi papá era muy dulce. Mi papá no, yo tenía un carácter y hasta ahora creo un poco difícil, un poco terca. No te creo. Un poco terca. Ya, 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 ya. Y entonces refutaba algunas cosas que me decía mi papá. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, yo estaba practicando el piano en casa, y mi papá desde alguna habitación de la casa me decía, fa sostenido, fa sostenido, ¿no? Y yo decía, no, así dice la maestra. Y chocábamos un poquito, ¿eh? Y entonces, muy pequeña, entonces yo terminaba pues tirando la toalla y lloraba. Y mi papá decía, no, 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 yo no la puedo corregir, le decía mi mamá. Y mi mamá decía, déjala que estudie. Si más adelante ella decide no hacer música, ya es su decisión. Pero ahorita que estudie. O sea, no me dieron el chance, nada que, ni por capricho ni por nada. Tuve que, tuve que seguir estudiando. Tuve que seguir estudiando. Entonces creo que el carácter de la mamá es la que me ha ayudado, ¿no? Ok, ok. No, te hacía la pregunta, ¿por qué? Porque conozco muchos artistas que, por ejemplo, la familia, la familia son músicos. Entonces yo le digo, oye, por ejemplo, el otro día que estaba en Ayacucho, ¿no? Estaba con Antonio de Cayanchina Pariamanco, que le llaman el maestro de la Arpa Ayacuchana. Viene de la escuela de Florencio Coronado, ¿no? Entonces está él, su hijo, también otro gran arpista, y su otro hijo, un guitarrista. Entonces yo le digo, oye, ¿sabes qué? Acá tiene que haber un recital en la familia Cayanchina. Como, por ejemplo, María Fuss, ¿no? Al violín, y su hermana, Victoria, que estás manifestando, entonces el otro día que he grabado un programa, decía, oye, qué interesante sería la sonata de Beethoven Kreuzer, tu hermana al piano y tú en el violín. Oye, por ejemplo, Marilena Pacheco, que es violinista de la sinfónica. Ay, bueno, familia de músicos. Su papá, sus hermanas. Oye, ¿sabes qué? Ellos tienen para hacer un recital de familias. Claro, claro que sí, claro que sí. No, yo no tuve esa oportunidad porque, bueno, ya mi papi ya nos acompaña. En su momento sí, muy metido con lo que yo hacía. Y mis hermanos, pues todos tocaron algún instrumento en algún momento, pero ninguno se dedicó a la música, ¿no? Pero creo que si no ha sido con los mismos instrumentos, pues sí ha sido con el aporte de sus gustos particulares, ¿no? Mi papá, que venía de una formación clásica y se dedicaba a lo popular y componía popular. A mi hermano mayor le gustaba mucho el jazz. Al segundo le gustaba mucho la salsa dura. Al otro le gustaba también la música más pop. Entonces, creo... Y todos han tocado un instrumento, o sea, saxofón, trombón, piano... ¿Podrían hacerse una presentación ustedes, tú con tus hermanos? Creo que está un poco difícil, pero nunca es tarde. No sé, lanzaré la propuesta en algún momento tal vez. Lanzar la propuesta. Mira, hay una orquesta que te diría por su ubicación geográfica, es magnífica. Mira, es la Orquesta del Ombligo del Mundo. ¿Sabes cuál es esa orquesta? No, no. Es la Orquesta Sinfónica del Cusco. Un día le dije a Teo Tupayachi, a su director, le digo, ¿tú sabes lo que es ser director de la Orquesta Sinfónica del Cusco? ¿Y por qué te digo eso? Porque has sido tallerista de Fagot en el Cusco, tú. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Antes de que fuese Sinfonía por el Perú ya estaba el sistema de orquestas y estaba en proceso de adecuación, claro. Y ahora ahí, bueno, Teo hace un trabajo maravilloso, la verdad es que es de quitarse el sombrero, es un súper director. Sí. Está Manuel Cruz, y son muchachos que están muy inmersos en el mundo musical del Fagot. Entonces es muy, muy, muy bueno para todo, para el país en general, ¿no? Ahora que me mencionas lo del ombligo del mundo, recuerdo el concierto que hicimos en Machu Picchu con la Sinfónica, ¿no? Y ese es, oh, fuimos, o sea, hicimos un concierto, tocamos el Requiem de Mozart en Machu Picchu. Y tocamos también Cuculi del maestro Armando Guevara Ochoa, ¿no? Muy, muy, muy especial, ¿no? Realmente muy especial. Sí. No se volvió a repetir el, porque creo que el Ministerio de Cultura ya... Ya no creo que apruebe actividades porque, pues, hubo un incidente ahí con el reloj, ¿no? De Machu Picchu. Entonces no creo que cosas que sean mega eventos o que impliquen muchas personas sean permitidos, ¿no? Por un tema de salvaguardar el patrimonio. Claro que sí. Pero fíjate una cosa, con esto de la pandemia, ¿ya? Para la generación de ingresos económicos, hoy ustedes presentan la novena Sinfonía de Beethoven o el Requiem de Mozart, ¿no? O, ¿qué te digo? El... X obra de la Orquesta Sinfónica del Cusco, de la Catedral del Cusco, al mundo. O sea, van a tener cualquier cantidad de seguidores y gente que va a pagar. Toca hacerlo, toca hacerlo. Vamos a ver cómo... Pero es que, mira, ¿sabes qué pasa? Que el Estado no tiene visión ejecutiva, pues. Porque, ¿qué cosa pasa ya? El maestro Balcácer, Fernando, agarra y propone, ¿no? Que no se puede por esto, que no se puede por el otro, que no se puede por el otro, y no se puede por el otro. Entonces, vamos, la traba burocrática no te deja despegar. Entonces, por eso es que entra el sector privado. Sí. Pero sería... Es difícil. Claro, es difícil, pero no es imposible, como yo decía, ¿no? A ver, quiero comprar el video, el CD, de ese concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en Machu Picchu, en Regín de Mosa. No hay. No, pues no está. No hay. ¿Sabes qué? Oye, el otro día han hecho una presentación en el museo, perdón, en el cementerio, en el presbítero maestro, donde han presentado al reque, ¿por qué? Porque el reque, por ejemplo, interpretado en un cementerio, tiene una connotación completamente diferente. Distinta. Así es que presentado en una iglesia, y en el Gran Teatro Nacional, o cualquier otro teatro, no tendría la misma connotación. Bueno, ese es el concepto del marketing aplicado a la gestión cultural. Iremos avanzando de a poquitos. No voy a ser tan pesimista. Pienso, han habido realmente muchas mejoras, muchas... Sí, indudablemente. Pero sí, a veces se quiere hacer tantas cosas y se caen, realmente se caen los proyectos. Y no hablo de esta temporada de pandemia, hablo de antes, ¿no? Muchos proyectos que después no se llegan a realizar, no se viabiliza económicamente, básicamente. Claro. Básicamente, sí. Es que como no somos un país con prospectiva, donde tengamos una política de largo plazo, donde solo se cambia el ministro, pero sigue la política, entonces, como es así, cambia ni un ministro, sabe que marcha atrás y avanzamos. Vuelven a cambiar otro, vuelves a retroceder, entonces lo que diseñó X ya no va, va el mío. Y después salgo yo, no, el otro. Y no avanzamos. Y ese es un gran... Por eso espero que con la pandemia y con todo esto se tenga que hacer, pues... No, tiene que hacerse. Reestructuras en el sector de cultura y educación para tener un mejor país. Una cultura de paz. ¿A través de qué? A través de las artes, a través de la cultura. Y pienso que también tiene que estar muy presente todo nuestro bagaje cultural. Por supuesto. O sea, está bien que uno sea sinfónico, es toda una cultura europea adquirida, y es muy bueno, y tenemos compositores nacionales contemporáneos maravillosos, destacadísimos ahora, ¿no? Con maestro Jimmy López, qué sé yo, o dentro de nuestro entorno. Pero también pienso que hay que darle mucho espacio a nuestra música popular. Sí. Yo pienso que, aparte, tiene que haber más identidad. Y eso es porque muchas veces los niños no se sienten identificados con nuestras raíces. Y eso es muy importante. O sea, lo europeo, lo académico, lo erudito es perfecto. No hay que descuidar de dónde nacemos, de dónde salimos. Las raíces, tus raíces. Las raíces. Así es, así es. Yo me siento, por ese lado, súper bendecida, pues, ¿no? Que haber tenido tantas influencias desde pequeña, ¿no? De haber disfrutado de las reuniones familiares, donde la música criolla no es solamente para acompañar el plato del domingo, ¿no? Entonces, no es que sea tampoco de un hogar peñero, ¿no? No es así, pero sí con mucho respeto, ¿no? Haber, no sé, aprendido a bailar marinera muy chiquita, marinera limeña, ¿no? O cantar un vals, o qué sé yo. O también, ¿por qué no? Disfrutar del arte popular de Latinoamérica, ¿no? Porque también, muy de la época, eran los tangos también, ¿no? No son nacionales, pero era parte de la historia. Y es respeto a lo popular. Porque si hay algo importante dentro de la música académica, es justamente que muchas cosas son populares. Vamos a hablar, no sé, de las danzas húngaras. No hay nada más folk que las danzas húngaras. Entonces, y eso es, y en esa honestidad, es que uno siente el arte y lo vive distinto, ¿no? Claro, claro. Pienso que eso tiene que mejorar. De alguna manera tenemos que hacer la reconciliación entre lo académico, lo erudito, lo popular, para que crezcamos todos como nación, ¿no? Claro. Hay un trabajo interesante que hizo la pianista Katia Palacio con el violinista Carlos Johnson, ¿no? En la presentación de dos producciones discográficas con la Universidad Nacional de Música de compositores peruanos como música para violín y piano. Así es, así es. Ahí, Sadiel Cuentas es un genio también, ¿no? Oh, Sadiel, sí. Sí, exactamente. Hay muchas obras. Claro. Para terminar la entrevista, Martita, ¿cómo te sentiste presentarte en un concierto con la Orquesta Sinfónica, el concierto para violín y orquesta de Beethoven sin director? Es una experiencia muy especial, muy especial. Demanda más concentración, demanda más contacto visual también, no solamente el auditivo, porque cuando estamos tocando en conjunto nos escuchamos. Seguimos la batuta, pero estamos escuchándonos. No es que yo me puedo lanzar a tocar más fuerte que el clarinete porque rombo el esquema, ¿verdad? Ahora, cuando no hay un director, pues toca una comunicación más intensa dentro de la orquesta. Ahora, Carlitos Johnson es un maestrazo. La verdad es que es muy, no te voy a decir súper sencillo, pero es bastante factible poder acompañarlo deleitándose mientras que uno lo está haciendo. Entonces, es especial, sí. O sea, no es la primera vez. Y a veces, y te lo digo como dato anecdótico, porque directores hay buenos y malos. Y a veces también hemos tenido que tocar, a pesar del director, se dice. A pesar del director. Entonces, cuando eso sucede, la orquesta tiene que seguir y tiene que resolver. Y para eso, ahí tiene que haber una comunicación más directa, sobre todo con el concertino. Ok. Ahí es donde, porque si el director, digamos que no está en su mejor momento, se confundió, se aceleró, la orquesta, o pasa, pasa, que hay que resolver. Simplemente puede ser un solista que se le olvidó una parte. Todos tenemos que estar en contacto. Y eso es lo bonito. Justamente eso es lo bonito de hacer música en orquesta. Claro. La comunicación. Comunicación. Es la familia musical. La familia musical. Hay un coro. Es el hermoso coro del Tabernáculo Mormón. ¿No? Que ellos se acompañan, pues, de la orquesta de la Manzana del Templo. Lo interesante es que cuando interpretan el Mesías de Händel con dos horas cincuenta de duración, el coro va sin partitura. Es ideal. En un mundo ideal sería perfecto tocar sin partitura. Es posible. Pero, por supuesto. Pero demanda memorizar. Demanda no equivocarse. Y demanda que no tendrá ningún inconveniente para poder resolver cualquier impase. Claro, gracias. A nivel de orquesta, sí. Y lo he hecho. No tengo los datos exactos, pero sí sé de la Sinfónica Nacional. Me parece que en algún momento, hace muchos años, muchos años, estoy hablando, no sé, puede ser en inicios de los 80 tal vez, o antes, que tuvieron que tocar y me parece que no había luz o algo del estilo dentro de un concierto y tuvieron que tocar en memoria. Entonces, y lo consiguieron. Entonces, como Sinfónica. Y ahora es distinto porque, por ejemplo, los muchachos que aparecen en orquestas nuevas practican tantas veces un repertorio que prácticamente lo tienen de memoria, ¿no? Prácticamente lo tienen de memoria. Así es, así es. Eso son nuevos retos. En algún momento habrá un director, puede que... Sin partitura. Ya está. Hay varios, hay varios, hay varios. Hay varios. Hay varios que tienen una memoria increíble, increíble. Ahorita se me escapa el nombre, pero hay un director italiano que es, este... ¿En el Perú? Vino. No, no, no. Ah, ok, ya. Vino, vino. Vino, vino, vino. Ah, ok, ok, ok. Interesante. Mi apreciada amiga, es un gran placer, un gran gusto, un gran deleite haberte tenido en la cartelera. Muchísimas gracias. Encantada de compartir, pues, un poquitito del mundo sinfónico a través del fagot. A través del fagot. Viajando con el fagot. Viajando con el fagot. Con Marta Arrebata. ¿Es cierto? Así es. Me aprecio, Marta. Las puertas de la cartelera siempre abiertas para... Cuando desees informar al público respecto a tus actividades profesionales, artísticas, etcétera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y, nada, invitarlos a todos a seguir participando, disfrutando de tu cartelera cultural. Ok. Muy amable por haberte tenido en el programa. Cuídate mucho. Saludos. Gracias. A ti. Saludos. De nada. Muy amable por sintonizarnos. Nos vemos luego. Gracias.